Dice Oshun, mis hijos no conocen la derrota y no se quitan su corona ante nadie. Nacieron para brillar y para ser amados, para ser especiales y ser reyes en la tierra. Mi protección jamás les faltará porque siempre estaré velando para que sean felices y su risa nunca les falte. Máferes Fungo Chungo, hoy, mañana y siempre. Ache.